En Medellín, Ciudad Segura, tenemos los avances de la Estrategia Integral de Seguridad y Convivencia para Medellín durante esta semana. Tenemos un teléfono que siempre lo contestamos, a cualquier hora del día, a las 24 horas. Los ciudadanos pueden llamar a ese número en cualquier momento, cualquier situación que tengan, una queja, algún reclamo. El cuadrante se dirige inmediatamente, en el menor tiempo posible, hacia el lugar indicado por la persona. Que se den cuenta que esto me pasó, no quisiera que le sucediera a otra persona aquí en la unidad. Algunas personas inesprupulosas han estado cobrando un dinero por supuestamente hacer unos trámites de vivienda en el instituto. Se invita a toda la comunidad para que se sienta víctima de este delito, para que instable la denuncia, para que en conjunto con la Fiscalía se tomen las acciones correspondientes y poder contrarrestar este delito de manera contundente y directa. Medellín. Todos por la vida.